En la actividad del sector textil tiene un gran efecto el peso de Inditex, que hace que Acruña se sitúe como primera provincia española en exportaciones, con más del 40% de España. Le siguen Barcelona, Zaragoza, Madrid y Málaga, y en sexta posición estaría Ourense. En este sentido, el informe de Cointenga, Confederación Galega de Industrias Textiles, destaca el hecho de que Ourense y Pontevedra se sitúen entre las 10 primeras provincias españolas en exportaciones textiles, ya que en ellas no existe el efecto Inditex. Pero a pesar de esta buena posición de Ourense, finalmente, fundamentalmente gracias a las grandes compañías textiles Ourenseanas, aunque también sufren los efectos de las crisis, el sector presenta otra cara muy diferente, la de los pequeños talleres, que ya venían padeciendo dificultades desde antes de la recesión. Estos negocios surgieron entre los años 80 y 90 y acompañaron a las grandes compañías Ourenseanas en su crecimiento. Se calcula que hubo más de 200 en la provincia, hasta que a partir de finales de los 90, los grandes diseñadores comenzaron a deslocalizar su producción y sus proveedores originarios fueron cerrando, hasta el punto de que hoy son contados los que permanecen. Gracias.